Gracias. Bueno, nada más que agradecerte la invitación. Y hablando contigo, pues salió el tema de sobre qué podíamos hablar, y es verdad que la radiofrecuencia es una terapia física que yo llevo usando unos 10 años, un poquito más, con grandes resultados en mis terapias. Y bueno, quería, como sé que por ahí no se utiliza mucho, pues quería presentaros esta terapia. A ver, ¿qué os parece a vosotros? Que yo creo que es fantástica. Y para eso, bueno, os voy a enseñar nada mejor que quizás sea un poquito más sencillo para poder presentar los casos clínicos. Tengo con algunos vídeos, y a ver si sale, a ver, a ver, a ver, aquí, se ve, sí, ahora sí. A ver, ahí vamos. Si quieren ir preguntando, una cosita, Leticia, los que quieran ir preguntando, dejen las preguntas en el chat, y cuando la doctora finaliza, ella va a dar una traducción de lo que es la radiofrecuencia, compartir los casos, ella les va a ir contestando las preguntas. Ahora sí, Leticia. Vale, pues no sé si a lo mejor hay algún compañero de España que me habían comentado esta semana que estarían, pero bueno, me voy a presentar antes que nada. Bueno, pues yo me licencié en la Universidad de Extremadura, aquí en España. Me he pasado ocho años fuera de España, estuve en Italia formándome y trabajando. Cuando volví a España decidí fundar Rehabilitaria, que al inicio era un servicio ambulante y hoy en día ya tiene sede, es un centro de referencia de rehabilitación. Y bueno, me saqué la especialidad de fisioterapia animal hace algunos años y hace muy poquito me entró la curiosidad sobre la quiropráctica en animales. Una compañera y amiga me metió el gusanillo y empecé a formarme y hoy en día también la tengo incluida en mis terapias. Soy miembro vocal de AVEFI, que es la Asociación Española de Veterinarios Rehabilitadores, y miembro de VEPRA, que es la Asociación Europea de Veterinarios Rehabilitadores. Y bueno, no sé si vosotros conocéis un poco la radiofrecuencia, pero os voy a explicar así por encima qué es, qué tipo de radiofrecuencia utilizo y luego vamos a ver los casos clínicos. De lo primero, pues voy a intentar ser rápida y no ser muy aburrida. Y bueno, la radiofrecuencia no es más que una transmisión de energía que se lleva a cabo de un electrodo activo o un electrodo pasivo que utilizamos en la terapia, teniendo en cuenta que los tejidos que queremos trabajar van en medio de esos dos electrodos. Y al ser una energía que es transferida de un electrodo a otro, pues la energía se queda en un circuito cerrado, con lo cual es bastante bueno porque la profundidad de los tejidos que vamos a trabajar es ilimitada. Con eso quiero deciros que, por ejemplo, si yo quiero trabajar la cadera de un animal, teniendo en cuenta que este está tumbado, pues podría trabajar la cadera del animal transfiriendo la energía de una cadera hacia la otra, ¿vale? Funciona un poco como si fuera un partido de tenis, de manera poco coloquial, pero para que me entendáis. La energía va de un lado a otro y se pasa de un lado a otro. Esta terapia física comenzó en medicina humana, utilizándose en rehabilitación. Posteriormente empezó a utilizarse para aumentar el rendimiento en personas deportistas y para prevenir lesiones en este tipo de personas o en cualquier persona que haga esfuerzos especiales. Hoy en día también se utiliza medicina estética en humana, en terapias de rejuvenecimiento y de movilización de grasas y ya hace años se empezó a utilizar en rehabilitación veterinaria. Que por cierto también se utiliza en medicina deportiva en veterinaria. Esta terapia tiene una peculiaridad, como decía, se trabaja en un circuito cerrado. Como circuito cerrado que es la energía no se dispersa, es la programada con la que vamos a trabajar durante todo el rato. Y tenemos la comodidad de trabajar siendo un poquito más específico según el tejido. Es decir, que si queremos trabajar musculatura, pues vamos a trabajar con un electrodo capacitivo, que trabaja con un tejido con mayor cantidad de agua. Y si quiero trabajar en articulaciones, trabajaremos con resistivo. Es decir, electrodos que van destinados a trabajar tejidos con menor cantidad de agua, huesos o tendones, por ejemplo. Podemos trabajar con esta terapia desde el minuto uno que tenemos una lesión. Es decir, se puede trabajar desde patologías subagudas o agudas a patologías crónicas. O incluso en posquirúrgicos ya en el mismo quirófano se podría utilizar esta terapia. Porque tenemos dos efectos que provocan. Uno es el efecto eléctrico y otro es el efecto térmico. El efecto eléctrico va a tener un efecto, valga la redundancia, bioestimulador. Y el efecto térmico va a conseguir un efecto analgésico y antiinflamatorio. Esta terapia inicialmente bioestimula, vasculariza e hiperactiva células y tejidos. Según lo que vayamos a tratar, programaremos esta terapia para conseguir esos efectos. Al inicio, como decía, podemos obtener efectos eléctricos. Pero si queremos trabajar patologías que sean crónicas, vamos a utilizar efectos térmicos, vascularizando esos tejidos. Y provocando, pues, como decía, ese efecto antiinflamatorio y analgésico. Que al final es lo que vamos buscando. Yo, por lo menos, la causística de animales que llegan a mi consulta con dolor, pues, es bastante elevada. Entonces, casi todas las terapias las destino inicialmente a reducir o eliminar el dolor que presentan estos animales. Las indicaciones, pues, como muchas terapias físicas, el control de dolor, está destinada a patologías articulares, en neuralgia, patologías musculares, edema, cicatrización de tejidos. Y aumento del rendimiento, sobre todo en animales deportistas, animales de trabajo. Os he hecho aquí una lista de patologías o sintomatologías que pueden ser tratadas con esta terapia. Que van desde patologías agudas o subagudas a aquellas crónicas, pues, desde postoperatorio o inflamación postquirúrgica a algo que sea más crónico, como es la osteoartritis, ¿no? O edemas en casos agudas o que sea más crónico, como un anquiloarticular por desuso, ¿no? Entonces, pues, tenemos una gran variedad de patologías que se pueden tratar con esta terapia. La terapia es cierto que son terapias largas, que es una terapia a manípulo dependiente, pero la cosa positiva es que nos queda otra mano libre, como siempre digo, para ir trabajando otras cosas. Por ejemplo, pues, si quiero trabajar la musculatura porque tengo una contractura de cuádrices en un animal operado de una artroplastia de cabeza femoral, pues, tengo la otra mano para a la vez ir trabajando la musculatura con masoterapia. O si tengo una anquilosis articular por desuso de una extremidad, pues, puedo ir trabajando los movimientos pasivos de esa articulación, de manera que realmente estamos matando dos pájaros de un tiro. Muchas veces comparando con terapias como el láser, pues, sí, lógicamente esta terapia es mucho más prolongada en el tiempo, pero a mí me parece que tiene unos resultados... A mi parecer, ¿eh? Que siempre son, esto ya es una opinión propia, digamos, más completos, ¿vale? Contraindicaciones, como todas las terapias físicas, pues, encontramos una serie de contraindicaciones. Como decía hace unos minutos, podemos conseguir vascularizar bastante los tejidos y entonces, pues, bueno, por ese motivo y por otros, pues, está contraindicado en hembras estantes, en heridas abiertas siempre que estén infectadas, en quemaduras o piel lesionadas, porque esta terapia, para llevarla a cabo, vamos a necesitar el conductor o crema conductora y entonces, pues, en dermatitis o en infecciones de piel, pues, no está indicada. En cachorro, porque nos puede cerrar las líneas de crecimiento, animales que presenten fiebres o procesos infecciosos. En leismania, que no sé si... Si allí tenéis mucha leismania, es reactivar, lógicamente, vascularizando o trabajando... ¿Se me corta? ¿Me escucháis? Ahí sí, pero por momentos se te corta y... Quizás por la internet... Intento ir más... No lo sé, me sale que tengo... Que está bien conectado. Ok, bueno, continúa. ¿Y los que no están escuchando el micrófono es porque no tienen activado su propio micrófono? Porque se escucha perfecto. Si quieres, voy un poco más lenta para ver si así no... Ok. Esos cortes no interrumpen demasiado. Ok, dos. Vale. Continúo, como decía, pues, esta contraindicada en enfermedades vasculares, precisamente porque consigo, dependiendo de cómo programe la radiofrecuencia, pero puedo conseguir vascularizar bastante. Por ejemplo, en casos de tromboembolismo, pues, no es lo más indicado ni lo más acertado. Animales con pérdida de sensibilidad. Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo puedo provocar un aumento de temperatura en los tejidos? Según la programación de la terapia. Si tengo un animal operado, por ejemplo, de hemilaminectomía, con una pérdida de sensibilidad profunda, y yo programo con una potencia... ...de manera que voy a conseguir aumentar el no siente en ciertas zonas de su cuerpo. ...y que puedo quemarlo. Muchas veces colocamos el electrodo en una zona donde el animal nunca nos va a indicar hasta qué punto puede soportar el aumento de temperatura. En neoplasia, según el tipo de radiofrecuencia, yo ahora mismo estoy utilizando una radiofrecuencia que sí te permite trabajar en animales con procesos oncológicos. Y en la aplicación directa de los ojos. Y bueno, os voy a comentar cuatro casos clínicos que me parecen interesantes, pero que también os lo resulten a vosotros, que son muy diversos entre ellos. Pues este caso es una anquilosis articular de una perra que me llegó a consulta, que la habían encontrado en la calle, con varias fracturas de cronicidad desconocida, y por lo tanto también cuyo historial era desconocido. Yo normalmente cuando hago la valoración funcional, intento hacer una anamnesis muy, muy, muy completa, porque necesito saber si puedo aplicar en algunos campos magnéticos, si puedo aplicar radiofrecuencia, el tipo de terapia que yo quiero hacer, incluso terapias manuales. Y bueno, una de las cosas que siempre pregunto, que lo tengo aquí puesto en la diapositiva, es si está testado de Lichmania o si están vacunados de Lichmania y Filaria. Esta perrita estaba testada porque como la había recogido una protectora, ellos siempre hacen test de Lichmania y Filaria, ya os decía, porque yo vivo en una zona endémica, y bueno, entre las cosas a destacar, pues le estaban dando un pienso con alto contenido proteico, porque venía muy delgadita, su historial, como os comentaba, era desconocido, era recogida de la calle y presentaba una fractura de fémur ya osificada y muy fea, que ahora os enseñaré, y una alusación cosofemoral en la extremidad posterior izquierda. Esto había hecho que tuviera un acortamiento del cuádriceps y el servicio de traumatología que le había atendido había decidido hacer una artroplastía de cabeza femoral y la fractura de fémur con una cronicidad X, pues no se había tocado. Pues estas son las dos radiografías, una lateral y otra ventrodorsal, y bueno, pues la fractura es horrible. Cuando yo hago la valoración funcional de esta perrita, pues encuentro dolor toracolumbar, porque claro, la biomecánica estaba completamente cambiada, su forma de caminar era lo más distante a un perro sano, y claro, encontré pues varias cosas, que yo normalmente pues trato todas en mis consultas, no me voy solo al motivo de la consulta, que supongo como todos los compañeros. Dolor toracolumbar, atrofia muscular marcada en extremidades anteriores, yo supongo que porque venía caquética, porque realmente ella tiraba de tercio anterior para desplazarse, y sin embargo, pues las extremidades anteriores estaban atrofiadas. Y luego la extremidad posterior derecha, que era aquella de la fractura, pues la extensión de cadera estaba súper reducida, tenía la musculatura completamente contracturada, la extensión de la rodilla era completamente diferente, y lo que más llamaba la atención es que entre una extremidad y la otra existían 5 centímetros de longitud de diferencia. O sea, una pata era más larga que la otra de 5 centímetros. ¿Y cómo camina esta perrita? Aquí os pongo el tipo de tratamiento que se le realiza, antes de enseñaros el otro vídeo, que es quirúrgico, la osteoplastia de cabeza femoral, farmacológico, que es no venir con nada prescrito ya, ni con nutroacéuticos, ni con tratamiento farmacológico químico en sí. Y como rehabilitación, la terapia era radiofrecuencia, yo le hice, hacíamos ejercicios, y luego estuve haciendo quiropráctica en el tercio anterior. Como veis la radiofrecuencia, pues, bueno, funciona con ese electrodo, que es el electrodo activo que se llama, esa es la parte capacitiva que trabaja los tejidos con mayor cantidad de agua, y debajo en la zona contralateral hay una placa, que es la placa de retorno o electrodo pasivo, que recibe la energía, que es transferida por el electrodo activo. Como veis, es una terapia muy agradable y todos los animales la aceptan súper bien. Uy, perdón. Luego, este es el vídeo de Pompom, que se llama, pues, veis que la extremidad derecha la lleva completamente levantada, aparte porque era mucho más corta que la otra, y porque esa musculatura estaba completamente acortada. Y esta es Pompom, el día, unos días antes de que se fuera allá a su casa definitiva, se fue a Valencia, adoptada. Y, bueno, el resultado era muy fabuloso. Tiene apoyo lógicamente, pues, pero la pata era con... Vale, ahora vamos a ver en casos... No sé cómo encajarlo, porque no era un edema agudo por trauma, sino era un edema producido por una cicatriz a 360 grados de un animal que habían encontrado en la calle como un alambre, un alambre de metal, lógicamente, atado, que le había provocado una herida tan profunda que cuando el animal llega a consulta ya había cicatrizado la herida, pero la herida había cicatrizado provocando una adherencia que había edematizado todo el pie. Y, además, ese edema era tan grande que no permitía la flexión de la articulación del tarso. Entonces, yo ahí tenía un trabajo un poco más complicado porque tenía que resolver el edema, pero, además, tenía que trabajar la cicatriz. Esa cicatriz era horrible y, además, era tan dura que cogía tendones, ligamentos, todo. O sea, eso era una piedra. Este martín aproximadamente le habían dado 18 meses de vida. Decían que era un animal joven. Muchas veces las protectoras echan un poquito hacia abajo la edad. Yo pienso que era un poquito mayor, pero, bueno, no estaba estilizado aún. Las vacunas y las desparasitaciones la habían actualizado en esta protectora. Le habían hecho el test de leis manifilar y era negativo en la alimentación normal con pienso y, como decía, se habían encontrado en la calle abandonado con un alambre en la zona distal de Tibia y Peronet izquierdo. Y esto había provocado un edema en el tarso, desde el tarso hasta los dedos. En la valoración funcional me encuentro pues la cicatriz adherida en 360 grados en la parte distal de Tibia y Peronet que provocaba pues ese edema distal a partir de la cicatriz que se prolongaba hasta los dedos. Había un aumento en la perimetría de esa zona pero, claro, el aumento era pues el edema en sí de 4 centímetros con respecto a la extremidad contralateral y había una disminución del rango de movimiento del tarso. Además, el ganglio poplite estaba infartado y las cargas completamente distribuidas de manera anómala. Tercio anterior, hemisferio derecho, con reducción en la cadera derecha. Tratamiento. Tratamiento. Pues el tratamiento quirúrgico la asociación la había rechazado. No querían hacer nada ahí. Creo que estoy escuchando ruido por detrás. No, se levanta un micrófono y se lo aparece. Ah, vale. Ahora me fui. Espera, porque vuelvo. No sé dónde estoy. Aquí. Como tratamiento el quirúrgico la habían rechazado. Venía sin prescripción de tratamiento farmacológico y luego yo en rehabilitación pues había pautado radiofrecuencia, ejercicios y control de peso porque siendo un mastín pues no quería que me llegara a aumentar mucho de peso con el hecho de que bueno, había sido recogido de la calle. Normalmente existen unos programas de aumento de peso para ponerlos al día y quería controlar eso. Y además había mandado unas pautas de gestión en el refugio donde se encontraba. Bueno, pues después del tratamiento con radiofrecuencia esta foto es 20 minutos después de haber tratado al animal. Existe una diferencia si no creo recordar después de 20 minutos de un poquito más de un centímetro. Cuando yo le doy el alta a este animal porque se fue adoptado a Francia conseguí disminuir el edema de 2 centímetros conseguí reducir la adherencia que tenía cranealmente conseguí despegarla y había conseguido también aumentar el rango de movimiento de ese tarso y de la cadera. Y os enseño un vídeo de de enebro que así se se llama este perro completamente digamos funcional. Vale, esto no es un caso clínico pero hablando de demas como este tema que os he hablado de con la adherencia de enebro no sé cuánto tiempo tenía pues os he querido hablar del deligroma así por encima o de la bursitis de de un perro y este es el antes y el después en la misma sesión estos son edemas agudos y bueno también casi un centímetro en una en una terapia muchas veces las bursitis suelen tener recidiva se convierten realmente en una pesadilla a veces no se pueden operar o no quieren operarse y bueno yo las suelo tratar con radiofrecuencia suelen ir bastante bien este es otro caso de una rotura de ligamento cruzado de una perra ya de edad avanzada con las vacunas y las despacitaciones todas actualizadas la ismanifilaría negativa y además vacunaba cuya carpeta clínica era un poquito extensa pero bueno había tenido parvovirosis traumatismo en extremidad anterior derecha con cojera varias hernias abdominales e inguinales todas las guerreras y extirpación de masa en codo y ano como decía como hoy en día puedo trabajar con esta radiofrecuencia que me permite trabajar en este caso las masas eran benignas pero me permite trabajar con procesos oncológicos pues yo siempre pregunto si alguna vez han pasado por quirófanos para haber extirpado alguna masa venía con tratamiento como tratamiento con un suplemento nutricional y un controprotector la anamnesis pues esta perra durante la natación en la playa pues había chillado y cuando había salido del agua pues tenía una acogera de grado 4 no apoyaba la pata tenía mucho dolor y pasa por el servicio de traumatología donde mediante radiografía y exploración el compañero diagnostica la rotura del ligamento se propone cirugía pero se rechaza yo la hago la bra la acogera es de 4 sobre 4 como comentaba la carga estaba completamente direccionada hacia las extremidades anteriores y el hemisferio izquierdo no permitía la exploración la palpación era completamente dolorosa y entonces como tratamiento se instaura un tratamiento con carprofeno durante 10 días con nutroféutico con colonotipo 2 no desnaturalizado y luego en rehabilitación se pauta radiofrecuencia además de movimientos o ejercicios con un ejercicio de movimientos pasivos de flexo extensión control de peso durante los primeros 90 días y reposo relativo se hacen solo salidas para defecar emisionar y poco más el aumento de actividad se va haciendo de manera paulatina posteriormente según empieza a apoyar la pata voy a pausar todos los vídeos este vídeo era la este vídeo se realiza en la tercera la tercera semana de tratamiento al principio como decía la cogera era de grado de grado de 4 sobre 4 la primera semana la trato 3 veces la segunda y la tercera semana la trato dos veces a la semana son tratamientos de una hora de radiofrecuencia tratada con radiofrecuencia en capacitivo y en resistivo trabajo musculatura y además trabajo articulación me digo son tratamientos largos son tratamientos de una hora y ahí la tercera semana pues bueno ya tiene una cogera pero tiene un apoyo estupendo de hecho me va a saltar el escalón incluso durante el tratamiento hago esta grabación para enseñar muchas veces que estos tratamientos son cero invasivos que los animales están tranquilos aquí la movilización no es como a mí me gusta porque es una movilización muy corta pero bueno al principio necesito que el animal esté calmo coja confianza conmigo e inicialmente pues intento no moverme mucho o no moverlos a ellos mucho entonces los tratamientos en este caso estoy con un tratamiento de radiofrecuencia en resistivo y la movilización que realizo en rodillas es mínima el animal está tranquilo y yo puedo ir trabajando paulatinamente aumentando el 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 movimiento de esa de esa articulación y este vídeo es a los creo que son 90 días entre los 90 los 90 3 y 4 meses creo que este es del tercer mes si no me equivoco que aparece por aquí ahora la vais a ver bueno rotura de ligamento perra corriendo y el apoyo es seguro firme y estupendo sin pasar por cirugía yo actualmente los perros que pesan menos de 15 kilos que los compañeros me me remiten sin pasar por por quirófano en general van bastante bien utilizando como terapia la radiofrecuencia entre otras cosas tratamiento farmacológico lógicamente gestión en casa control de peso bueno y este último caso es de un caso de osteoartritis es un animal ya mayor que me llegó a consulta cuando llevaba ya muchos días en decúbito porque no se levantaba un golden de 13 años no está esterilizado las vacunas están actualizadas ley manifial negativo de nuevo toma pienso con con protectores y como patologías anteriores que siempre me pregunto a la hora de hacer la anamnesis pues tengo otitis y una estripación de masa cutánea cuya biose no preocupa porque no es maligna llevaba 18 días en decúbito y es diagnosticado mediante radiografías de displasia bilateral de codo y cadera y no entiendo muy bien por qué pero venía de su clínica con tratamiento de ciclos con antiinflamatorios inyectables durante 5 días y descanso de 20 o sea de 20 días es decir 20 días descansaba lo inyectaban durante 5 días volvían a descansar 20 días hubiera o no hubiera dolor hubiera o no hubiera cogera venía con ese tratamiento instaurado y bueno el caso es que cuando llega a consulta lleva ya 18 días sin poder levantarse solo y venía con un tratamiento con antiinflamatorios cada 24 horas y tramador cada 12 y la valoración funcional bueno es bastante bastante larga pero bueno vienen de cúbito cuando se le asiste para ponerlo en pie y ver cómo se mueve pues camina en amuladora claudica hacia el hemisferio de derecho durante la consulta hay vocalizaciones prácticamente me cuesta trabajo hacer la exploración manipularlo porque viene con mucho dolor no se puede levantar solo existe una atrofia muscular generalizada encuentro tumefacción en en la de la vértebra torácica 8 a la 13 y tiene dolor miofascial referido en torácicas además encuentro dolor a la manipulación o en la manipulación de las caderas y codos dolor severo y en las extremidades anteriores la goniometría del codo izquierdo es menor a la del codo derecho existiendo pues lógicamente como las cargas estaban dirigidas hacia el hemisferio derecho pues me encontré una perimetría aumentada en el hemisferio derecho estimidades posteriores pues con la goniometría cadera en 110 una 120 otra además una usación de rótula y dolor en la palpación de los músculos pectorales y bueno este es Draco sin poderse levantar y bueno lo he inició este Draco ya una vez iniciado el tratamiento inicio el tratamiento hago sesiones de dos veces por semana durante 60 minutos con radiofrecuencia como os decía la radiofrecuencia la puedo aunque sea aunque sea manipulodependiente tengo la otra mano con la que puedo ir haciendo masoterapia o puedo ir haciendo manipulaciones pasivas de las articulaciones y durante una hora pues la hora va destinada a radiofrecuencia masoterapia y manipulaciones pasivas empieza a tratar prácticamente todo el animal y que llevaba ya varias semanas en tratamiento el animal empieza a tratarse con ayuda pero se muy pronunciada pero se desplaza bueno tratamiento pues se le instaura un tratamiento con gapipran no se se lo utilicéis mucho vosotros pero es verdad que en España se está utilizando con bastante frecuencia en animales de edad avanzada y este animal pues se instauró un tratamiento se instauró su traumatólogo de gapipran de 60 miligramos cada 24 horas colágeno tipo 2 no desnaturalizado y luego aceite de extracción de cáñamo y omega 3 en rehabilitación yo pago todo radiofrecuencia inicialmente solo radiofrecuencia que luego empieza a compaginar con magneto este paciente no es un paciente que va a venir ni que ha venido durante un tiempo determinado y limitado de tratamiento o sea este animal cuando yo lo cogí a la familia le dejé muy claro que el tratamiento iba a ser de por vida entonces aunque inicialmente empiezo con la radiofrecuencia para poder levantarlo porque es verdad que la radiofrecuencia es una terapia física muy potente luego empiezo a compaginarla en el tiempo porque yo este animal lo he estado viendo durante años la empiezo a compaginar con magneto no en la misma sesión pero si en la misma semana quizás quinesioterapia quiropráctica donde a veces solo puedo hacer palpaciones la gran mayoría de las veces terapia celular se hacen infiltraciones además de células madres en sacro ambos codos y ambas caderas y lleva un control exhaustivo del peso además de pautas de ejercicio para casa y bueno no lo he visto perdón este es este es Draco del vídeo anterior a este hay un cambio para mí espectacular teniendo en cuenta que es un golden y que tiene 13 años de no poder levantarse a poder pasear y ser autónomo pues para mí es muy gratificante y bueno aquí os he nombrado tres tres libros en los que bueno primero yo suelo suelo ir bastante a a echarle un ojo a leerlo desde hace muchos años porque me ayuda bastante que es un libro de rehabilitación animal de Ludovica Dragone una compañera italiana y bueno aquí posteriormente os he dejado otros dos libros que que bueno hablan de la radiofrecuencia de los efectos ya os comentaba que cuando he empezado la charla no sé hasta qué punto vosotros la conocéis la trabajáis la utilizáis y bueno si a alguno le pudiera servir pues os he dejado también ahí esos dos libros como indicación hay Leticia hay algunas preguntas no sé si querés sí en lo que sí no se te ve tenés alguna otra imagen para mostrar o no con esto ya a ver vuelvo a mí vuelvo a mí voy a ver si puedo volver quiero volver a mí ahí está tenés que activar la camarita a ver cómo puedo vale pestaña Chrome creo que voy a volver dame un segundo aquí abajo hay como una camarita la clicas ahí para que se salga no eso ahora 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 creo que lo tengo ahí está ahora se me ve pero tenés que poner dejar de compartir pantalla para que no te salga tu ordenador ahora ahora sí bueno si quieren ir activando sus cámaras así para la doctora acá es muy usual decir doctora Leticia sí a mí me agrada escucharlo así que bueno vamos a hacer algunas preguntitas el que quiere puede levantar su micrófono y consultarlo si no la doctora Leticia acá puede ir viendo también la doctora Heidi pregunta si quiero tratar una cadera izquierda y no se puede colocar la placa de retorno en contralateral ¿dónde se podría poner la placa de retorno? pues en abdomen a ver para poner la placa de retorno para mí lo más difícil de este tipo de terapia es elegir dónde va a ir la placa de retorno porque efectivamente este 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 electromedical es muy potente tiene unos resultados espectaculares pero puede quemar o sea puede quemar si no lo sabemos utilizar bien entonces la placa de retorno como es la placa que va a estar el electrodo que va a estar en estático es decir ese no lo vamos a mover la energía la vas a concentrar ahí porque al final tú con el capacitivo con el resistivo te vas moviendo pero la placa de retorno es tan estático entonces la energía siempre va a la misma zona esa placa tiene que estar en zonas que no tengan prominencias óseas es decir animales que sean geriátricos o que tengan caquexia no podemos utilizarla si existe la prominencia ósea de la cabeza femoral o que estén muy delgados tenemos que buscar zonas que nos aseguren que no exista un punto donde la energía se va a concentrar animales que tengan gran cantidad de grasa que no sé si a vosotros pasan consulta pero yo hago la operación bikini y persigo a todas las familias que vienen a consulta porque traen a sus perros completamente obesos tengo que tener también cuidado porque la grasa retiene durante mucho tiempo el calor entonces hay que elegir bien donde se pone la placa si quiero trabajar la cadera derecha y en la contralateral no se puede poner en abdomen en una zona que esté cercana a la zona a trabajar cuanto menor distancia haya entre la placa y el electrodo activo digamos más rápido vamos a obtener los resultados perfecto hay una doctora que preguntó el protocolo que usaste creo que fue el primer caso que habías pasado el protocolo de pompón de la anquilosis el protocolo con respecto a la radiofrecuencia de si he utilizado capacitiva resistiva a los tiempos la potencia si queréis os comento rápidamente yo siempre utilizo capacitiva y resista empiezo por capacitar porque voy capas más super a las capas más profundas como os decía el capacitivo me va a dejar con mayor cantidad de agua y luego tejidos con menor cantidad de agua empiezo por capacitivo aunque vaya a bajar una articulación en este caso la anquilosis es articular de pompón empiezo con la capacitiva puedo tener pues 15 minutos 8 de minutos depende del tamaño de la zona a tratar de lo grande que sea el animal y de cómo esté esa zona trabajo con capacitivo hasta que veo que hay un aumento de temperatura y luego me paso al resistivo con el capacitivo voy trabajando con masoterapia con el resistivo empiezo a trabajar haciendo manipulaciones pasivas el tratamiento de pompón aproximadamente de radiofrecuencia son unos 40 minutos al inicio 45 minutos de radiofrecuencia luego lo voy acortando porque voy metiendo ejercicios hasta llegar a unos 25 o 30 minutos y la potencia yo no suelo trabajar con potencias altas prefiero trabajar durante más tiempo en la terapia con radiofrecuencia que hacer terapias cortas con potencias altas prefiero ir estimulando los tejidos aulatinamente y consiguiendo aumentar la temperatura de manera lenta no sé si he aclarado la duda espero que sí Heidi nos pregunta la potencia que recomendaría si llevo un paciente con artrosis de codo cuadro cronificado cronificado y son primeras sesiones con radiofrecuencia paciente grande o pequeño claro depende del tamaño claro si es un chihuahua y le meto la potencia que le aplicaría a un martín pues lo puedo freír con una patata frita también depende mucho del grado de hidratación que tenga el animal animales que están bien hidratados pues lógicamente los efectos los consigo antes y los tengo de mejor manera si hablo de un perro geriátrico deshidratado pues tengo que tener cuidado suponiendo que las condiciones sean unas condiciones normales normalmente empiezo con una potencia yo de unos 5 vatios hablando de una radiofrecuencia con 448 kilohercios nos pregunta en la zona donde colocas la placa de retorno hidratas al paciente en esa zona de contacto o no es necesario y en caso sea necesario también poner gel a la placa la placa siempre tiene que tener gel placa con gel hasta arriba zonas sin prominencia o sea zonas donde no existan lesiones de piel zonas en las que el animal se encuentre cómodo porque las terapias son largas esa zona si también es zona de conflicto y necesito tratarla la trato pero no la trato con la placa de retorno es decir posteriormente levanto al animal y lo vuelco hacia donde la había tratado inicialmente es decir placa de retorno placa activa o electrodo activo mejor dicho trato una cadera en este caso para poner un ejemplo sencillo que quiero tratar la derecha pues en ese momento para ir a la terapia levanto al animal pongo la placa en la contralateral y trato cadera derecha perfecto seguimos con Rosita que nos pregunta ¿cómo actúa la radiofrecuencia con la bursitis? pues como puedo trabajar en patología o en sucesos o procesos subagudos lo que hago es drenar el líquido o sea consigo reducir la cantidad de líquido que existe en esa en esa en esa en esa articulación fuera de la articulación realmente consigo drenarlo hasta reducir el el líquido en el caso lógicamente hay bursitis que no es tan líquido como otras hay bursitis que te llegan que la parte más distal te encuentras un tacto completamente endurecido pero la el objetivo es drenar reducir la inflamación y conseguir realmente que la que la piel pegue para que de manera no siga habiendo espacio para que siga saliendo y se siga llenando doctora y en ese caso con la parte del dolor es pues es algo que aguantable por así decirlo sí suelen realmente es que la radiofrecuencia es muy agradable entonces es muy raro que el animal se oponga a la terapia como todas las terapias al inicio pues los animales pues no sabes qué le vas a hacer se pueden encontrar un poco inquietos pero en el momento que los tumbas y empiezas a tratarlos como empiezas a tratarlos en subtermia que se llama es decir como una potencia muy baja ellos lo que sienten es una sensación muy agradable entonces se dejan manejar con facilidad de hecho yo ahora tengo un braco de 11 meses que estoy tratando con una gulcitis en un codo es súper activo hombre se pone muy bien no puedo decir que sea un golden de 13 años se levanta muchas veces no quiere pero se puede pasar perfectamente 20 minutos sin oponerse al tratamiento tiene 11 meses y es un braco o sea que y puedes trabajar a la vez pues trabajas el ganglio y con la otra mano vas trabajando pues eso la eliminación de esa del líquido de esa zona renas muchas gracias doctora haces un trabajo manual a la vez hay algunas otras Leticia ¿me escuchás? sí te escucho hay algunas otras preguntas no sé cómo estás con el tiempo si te puedo hacer una bueno ya que estoy en faena depende de cuánto tiempo a ver vamos a con Jorge que todavía no preguntamos en el caso de ruptura de ligamento cruzado no sé yo no soy veterinaria como te dije entonces quizás hay una pregunta ¿ha logrado resultados similares con tratamiento conservador usando otras herramientas físicas? y mientras aplicaba radiofrecuencia hacia el movimiento de cajón ¿con qué propósito? gracias realmente no es a ver empiezo por el final no era un movimiento de cajón un movimiento de bloqueo de rodilla y movimiento pasivo ¿vale? mantengo el electrodo resistivo fijado y lo que hago es hacer manipulaciones pasivas de la articulación y si he probado otra terapia física en un centro en Italia de y el centro estaba choque piscina underwater y si que voy a España de cimersión que tenía patologías que tenía menos contraindicaciones que otras y que sobre todo me da una respuesta muy rápida yo voy a ¿está contraindicado el uso contraindicado el uso de radiodirofrecuencia en cachorros o se puede usar de forma puntual en casos puntuales por ejemplo en hiperlaxitud carpal? a ver está contraindicado otra cosa que por lo que sea hayamos probado otro tipo de terapia no funcionen y decidamos metiendo en balanza utilizarla pero está contraindicado eso no quiere decir que que no se use claro hay muchas terapias que o técnicas que están contraindicadas y se usan entonces sí tienes que meter en balanza realmente cómo se encuentra el animal qué tipo de terapias has utilizado si tienes algo más que ofrecer para poder realmente cuando existen ese tipo de casos yo particularmente hago firmar un consentimiento informado donde la familia sabe que está contraindicado pero que se acepta el tratamiento ¿qué protocolo de infiltración de células madre utilizas? realmente yo no hago la infiltración de células madre es un compañero que viene desde Málaga a hacerlo él hace realmente todo yo ahí no es mi ámbito yo no hago terapia celular y entonces es un compañero ok dice cada caso es distinto pero más o menos con cuántos tratamientos ves cambios o cuántas sesiones mínimas propones antes de decidir que la radiofrecuencia no ha tenido éxito hay es que yo soy muy fan de la radiofrecuencia entonces es muy raro que no tenga éxito siempre tengo buenos muy buenos resultados procesos subagudos pues en 20 minutos como ves puedes encontrarte dos centímetros un centímetro y pico de diferencia en un edema y en procesos que son crónicos pues tengo muchas familias que aún por desgracia creo que nos sucede a todos un poco a todos los veterinarios que nos dedicamos a rehabilitación pues que la especialidad todavía como que no no está al cien por cien valorada o no está muy distendida o es muy desconocida aún entonces familias que llegan diciendo bueno pues no sé mi animal camina muy mal desde hace tiempo tiene osteoartritis y a lo mejor yo imagino pues esto me va a llevar un tiempo porque es hablando de manera poco formal un cartón y le hago radiofrecuencia y en la siguiente sesión que a lo mejor es a los cinco días o cuatro días pues me vienen diciendo que el animal se ha empezado a levantar y que ven que tiene otro humor y para mí eso ya es un cambio o que va al bebé de lo solo o que por la mañana tarda menos tiempo en levantarse de la cama Natalí nos pregunta en el caso de tratamientos más distales la placa estática y el electrodo dinámico estarían más cerca o pondrías ambos miembros juntos para generar más distancia entre los electrodos imagino que está hablando por ejemplo del edema de enebro que era en una zona distal del pie la placa va colocado en el muslo de la contralateral si está más distante porque no puede lógicamente tú no puedes meterlo en el talso contralateral porque la prominencia ósea ahí es brutal y lógicamente tienes riesgo a quemar muchas probabilidades entonces lo que hago es aumentar un poco la potencia porque el recorrido es mayor entonces para cortar en tiempo subes un poco la potencia tenemos dos preguntas más ya te largamos de ti has comentado que según el tejido usamos capacitivo o resistivo no utilizas siempre los dos empezando por capacitivo y siguiendo con resistivo yo utilizo los dos ahora que haga más hincapié en uno o en otro dependiendo de la patología que vaya a tratar es cierto es decir que si yo quiero tratar un pues no sé quiero cambiar de ejemplo pero es que realmente el ejemplo del edema me es muy sencillo un post quirúrgico un post quirúrgico donde las zonas están inflamadas y tengo inflamado todo pues quizás ahí sobre todo me interesa trabajar los tejidos blandos entonces empiezo con capacitivo paso a resistivo para llegar como es un circuito cerrado como decía no existe límite de profundidad de paso también trabajo los tejidos con menor cantidad de agua pero mi terapia se centra en el capacitivo para trabajar todas las zonas que han sido abiertas hasta llegar a ese punto por ejemplo en el caso de una hemilaminectomía perfecto nuestra querida Carmen que la conoces que estuvo en tu clínica nos pregunta nos pregunta en cachorros operados de la meseta tibial la usarías y dónde pues podría ser que la utilizara ya he dicho que os tengo que decir que está contraindicado otra cosa es que se use si la voy a utilizar pues hago firmar un consentimiento informado y así pues bueno pues digamos no me no me pillo los dedos me viene algo de rebote de voz la utilizaría pues en el muslo y lógicamente trabajaría con capacitivo toda la zona de los tejidos blandos y con resistivo las articulaciones que necesite y que estén involucrados en esa no sé si me habías dicho fractura dice operados operados de la meseta tibial ah pues bueno no sé si lógicamente utilizaría resistivo en rodillar trabajaría con capacitivo seguramente todas las zonas del cuadriceps y sartorio va a ir a poco con de la meseta si es verdad que si está recién operado pues no Carmen lo sabe que tiene que trabajar ahí en subtermia o sea tú puedes ahí meter calor si está hablando de que ya lleva mucho tiempo y esa pata no la apoya pues tienes que trabajar con una potencia mayor pues Carmen si lleva operado 15 días pues tienes que ver el grado de inflamación y de dolor que tiene si está inflamado yo sigo trabajando en subtermia o una termia muy baja y siempre que me merezca la pena si estamos hablando de un cachorro de tres meses pues a lo mejor me lo pienso si creo que lo puedo fastidiar mucho aún estando de acuerdo a familia quizás ni siquiera trato con radiofrecuencia depende digamos del desarrollo que tengas animal las dueñas de hordago bueno pues puedes puedes inicialmente si quieres trabajar en subtermia Carmen siendo si te quieres atrever trabajar en subtermia y quizás ahí con resistivo no me quedaría tanto en estático porque tengo las líneas de crecimiento saludándome perfecto ahí dice es un labrador te comenta Carmen si ya lo vi lo vi lo haré firmar consentimiento bueno Leti ya que hora es ya una hora te quería agradecer la doctora está muy ocupada la verdad que tiene muchísimos pacientes y nos hizo este espacio para nosotros como siempre hiper comprometidos el jueves que viene vamos a hablar seguramente de prótesis y órtesis así que bueno les agradezco un montón espero que les haya servido por lo menos para conocer que hay otra terapia otro medio físico para ver otras formas de trabajo así que bueno de todo corazón como siempre gracias por estar y a la doctora Leticia muchas gracias por su tiempo su red social ¿cuál es Leti? pues en facebook está como rehabilitaria rehabilitación motora veterinaria y en instagram está como rehabilitaria vet hay unos casos muy muy buenos de la doctora así que pueden entrar en su instagram y bueno hasta la próxima muchas gracias Leti por el encuentro a vosotros así que sos siempre bienvenida cuando lo desees y bueno muchas gracias a todos buenas tardes gracias 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 gracias